Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal LOS, mi nombre es Yesenia y hoy les traigo un nuevo video, un vlog. Chanchitas, ¿cómo están? Les voy a dejar los videos cuando vino mi amiga el día de ayer, que fue de ayer, es que yo lo dividí, por eso estoy presentando así el video ahora, ¿ya? Así que las dejo con esos videitos. Chanchitas, ahí vienen los chiquillos, ahí vienen los chiquillón, está grabando, ella no sabe. Aquí se platita, ahí vienen los chiquillos, entonces. Vamos a atacar a una viajadora ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese estaba aquí! ¡Sí! Ella es nuestra invitada ¡Ya no hay patrón! ¡Eso estaría todo! ¡Gracias por venir! Mucha pregunta se cae allá abajo Una chica Ahí está Anderina Chica ¡Saluda a Renata Bailo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí hay Pancho ¡Sí! Ya no cae y levanta esperanza ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está llamando ya! ¡Ya está llamando ya! ¿No? ¿No te estoy llamando a ti o no? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡No! Es más tierno. Está mi padre acá también. Sí, es para llevarlo para el sur. A ver, después les voy a mostrar bien las cositas. Sí, guárdalo nomás, guárdalo. Chanchita, voy a poner la mesa ahora mismo. Ay, ¿cómo funciona? Ese carro, Emilia se subió. Ah, ya vale 8 mil pesos. ¿Cuánto le contaron? Vamos allá. ¿No se puede cargar un ratito? No, 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 no. Sí, sí, 8 mil pesos. ¿Te cuesta la mesa? Amiga, ¿sabís que yo hice una diseñadora? Con servilleta. Con servilleta. ¿Ah, te dije? Sí, me gustaría hacer unos cuadritos. Ahí lo que yo quería es hacerla, eso, mueble. De la servilleta. Ay, pero esto quedó fenomenal. ¿Te gusta? Sí, está precioso. ¿Por qué lo haces? Y uno lo modificó. Ñ, qué hermoso. La Jessy, todo, no. No, ¿estás loca? Te le quedó súper lindo, lo modificó. Le puedes poner, hacerle un marco a algo, antes, a lo modificó. ¿Eh? ¿Tienes que cambiar de las manillas? ¿Las cosas rotas? ¿Las manillas qué tienen? ¿Las manillas? No, 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 esas son vintage. Está yo, no. No, no, la Jessy está muy linda. Yo lo que... Bueno, no hay otras brindas, no es bonita. ¿Y cómo son esas? Es que yo voy a tirar con... Me gano el quino. Mira, lo juro, me gano el quino. Esa mesa también. Sí, por cierto, estaba cachando. No, está preciosa. ¿Qué le pusiste? ¿Esto es rotante? No, 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 no. No hay que ser rotante, es como lámina. El químico. ¿El químico? Sí, parece que sí es. Está hermoso. Está bueno, papiso también. Bueno, es que es papiso. La Jessy ha quitado todos los muebles. No, dale, dale. Está lindo, linda. Mira, estas son las que me sentó. Ya, es... ¿Ya pusiste una sola que tú pensabas? No, yo no sabía. No, no, otra. ¿Dónde está mi buena? ¿Cuánto te salió en esas? Hoy ya la compraste. En el esposo no hace nada. Son especiales. Sí, sí, porque mira... No, si hay... Son presas. 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 Los muertos. Son presas. Son presas. Son presas. Nosotros después dijimos, puta, pude ver. Le preguntábamos. Sí, pues. Estábamos allá. A ver, te compras. A ver, Lucho. Ya, a ver, Lucho. yo con zapatillas y se me olvidó no, pero es incómodo mejor que lleven porque no se vemos taballa y se me escucha siempre hermano quedan sin zapatillas ah, yo tengo otras azules que me quedan justas las dos esas son buenas también y la gente que las hagan buenas 38 yo tenía rosales donde las dejé las mías son azules ¿a qué parte pasamos a las puntuales que están? no, no a mi me gustan esas porque no, no, no no, no, no no, no porque tiene hoyito entonces ¿más gruesa? ¿más gruesa? ¿más gruesa? ¿más gruesa? ¿qué número tiene usted? yo era un tiempo atrás era 37 no sé el pie no sé me crece se machica no sé que anda con mi papi esa base era la porque sí la tapandara en la casa a mí me encantan esas es que a mí me quedaba el dedo así yo igual la usaba porque me quería bañar y nunca me dijiste no, porque la usé como 3 años y yo me las colocaba a meterme al agua y ya nada más y era ¿la niña? el remato es como de alto alto? aquí en el fe no sé la madre la madre yo dije pero en la loisa tú la compré está pasando 35 ya no es que nosotros es que nosotros cuando nos juntábamos hablábamos así no es cierto mágima, mágima si no escuchaste un segundo te quedaste atrás yo te perdí te perdí el tío quedó como la parte que en los zapatos que dijo el remato que es el espacio humana que es el espacio humana yo si que entra aquí en las zapatillas no hay que tener que en la selva atrapado hay que intentar miva si no que hasta abajo yo salía feliz con usted ya de mi nación por qué nada por un postillo por maletas el año pasado fue con nosotros mi madre a Curagüe estuvimos más lejos todavía el primer día me van y llorando pero no creas que el pasaje en avión no es tan caro ya fue en auto yo no fui sola con los niños en avión si les gusta andar en avión pero los vamos a buscar porque es caro el transfer para allá y después se vienen a río y le igual y en el acaso y en el acaso y se demora esta buena idea esta buena chancho me puede estar aquí hasta el lado mío yo te ayudo 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 este plato parece que el de la el último día va a salir de vacaciones todo el día usted llega a la hora aquí hay que ser para alcance y para darle ya salió por un día chiquillo que ni viene a la casa o echa de carne si chiquillo es que ¡Suscríbete! 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 Yo te conozco Y la mente ¿Qué te dije yo cuando te están enseñando a manejar? Así no, por si aculeado Lo primero que te voy a enseñar es a frenar A mí me han dicho que a mí no se me para el auto Eso te lo juro, mira, las veces que he intentado ¿Quién te enseñó? Francisco, me estoy enseñando un poco Si voy a estar en cinco dice que me hace falta como Ponele papita Las manos Así que no, porque muy bien, muy bien Amiga, me tienes que enseñar Cachai los cambios Primera, segunda, tercera y cuanta No creo que lleguemos a quinta No creo Con cuera, a primera y sin destina Con cuera, segunda y con mucho Muchas cosas Mira, no me tiene, mira El saltar en el río ahí, no No me tiene ni una fe Está ahí, la manzosa Esa es que me gola No, si te tengo fea, amiga Porque mira, yo tengo que pintar a conducir Para poder quitar el auto a este hombre de río Y poder salir de repente Si te dependo mucho de él ¿En serio? Yo no puedo ir a trabajar sin nada Y yo mire No, si te hagas la llave Y yo salgo tranquila Y después cuando vayan en la carretera Uy, voy cuando mi mamá Desafía a la Jessy Cuando era adolescente Nosotros dormíamos a siete Y ella sacaba Ah, si me preguntaron Cómo aprendí a manejar Y por qué tengo tanta confianza en manejar Porque mi papi me enseñó Cuando era chica Así como la Trini Me empezó a enseñar Y ahí ya cachaba Más o menos Y siempre me iba mirando a mi papi así Para el lado Como iba manejando Y sacaste el auto Y yo Pasaba por la otra calle Y me iba por la otra calle Tenía doce años cuando hice esa maniobra Mati, el lápiz la vía Después me cansé Porque ella no quería parar Pásaselo Mati, bájame Y con la pie marrilla Voy a matar a la mamá ¿Por qué? Dios mío, señor ¿Por qué? ¿Qué hizo? Yo me mando a tener tres hijas, señor ¿Qué hizo? Yo soy de una Pero estaba tan rica ¿Una hija o un pam? No sé, tía, por cual Decifiqué Dijo de una Y quedó todo así Esa madre Deja que vayan a jugar No, no me quiere pasar Mida pilavial Que magma encima Es lo más caro que tenga Un maquillaje loca Hija, pero ¿por qué se lo pasó? Yo de nada te lo vi ¿Y lo de verdad? Soy de una mala madre Porque para que me dejen tranquila Se lo pasó Es que se queda llorando Ay, no, tía, por favor Yo juro que si yo no nos paran No, no, madre de Dios Pero en tu casa Se portaron re bien El otro día Sí, ¿no? Si no se portan tan mal ¿De dónde estaban solas? No estaba con la trinita ¿Me ha comido panchito? Yo creo que no estaba la trini ¿Cómo es el panchito? Ah, ya Ya, muy bien Lo bueno que hay Ya que van a tener Esto va Esto va a correr Mira, lo que vamos a hacer Las vamos a levantar temperas Dale, desayuno Saca para afuera Y solamente las vamos a entrar Para el almuerzo Nada más Y además que hay otra amiguita Hay más niños Y las niñas de Alfredo Tía, cuando yo lo conocía Él no puede decir eso Porque las que se hacían cargo Tienen tus hermanas O sea, sí Porque ellas también Tía, yo llegaba a la casa de él Y la pieza Pero cuando estábamos allá Yo llegaba Y su cama estaba Pero así Y se le estaba acostumbrado ¿Y usted qué decía Cuando recién estaban Por lo liado Ay, tía, no Y llegó a la casa Y la cama estiradita Como militar Como militar el Pancho Se tiró en la cama Y se bajaló Es que es ahí Que les dijo Se tiró en la cama Y no se fue más Era una cama De una plaza Era una plaza, cierto Era una plaza Ahí donde dormía mi chancho Hacían cucharitas Cucharitas topeones Y yo lo juro En una vez Cuenta eso A mi chanchita ¿Estás segura? Sí Si no hay nada malo ¿O qué malo? Yo era Bueno, yo siempre Han sido amigo íntimo Amigo Han sido muy buen amigo Amigo íntimo Entonces Bueno, me lo pasó Un par de veces Que yo iba a la casa Y de repente Yo decía Oye, ¿qué no estuvo aquí? No, hermano Y yo decía Yo no se durmieron conmigo Desde una cama De una plaza Estaba durmiendo de hombre Y él decía Voy así cucharitas Y él me decía Así no, tío, un par de veces Antes de acostarnos Así un día me decía Todo me calza Todo me calza Pero se querían Harto ustedes No lo puedo Te tengo que mostrar a ti No, no lo puedo mostrar No, no lo puedo mostrar Rápido Pum No, si le pusiste Una cara de caca ¿Vos crees que vas a estar Editando toda la noche Para tapar en la cara? No ¿Sabes qué? Tío, me acuerdo Y una vez que Bueno, nos enojamos No, nos estábamos enojados Pero algo no había pasado Y nos fuimos al parque Yo estuve en casa Nos enojamos como amigos Así La familia de Nosotros enojamos Tuvimos meses sin hablar Meses sin hablar Como el man con La familia La familia Lo que pasa Que el momento Saben que fue tan chistoso Ver al man con una mina Y nos se les quedamos así Recuerda ahí cuando Sí, nos quedamos Con la cara ¿Sí? Porque se quedaron mirando Es que el pancha habló El pancha habló Ahí se pusieron la abuela No, que estábamos La abuela Estaba enojada Te viste el sol Pues dijo ya Muera Yo que dije Lo que no estábamos recordando Que quería que le pisaron Un tren Como era lo que dije Y lo dije Demarró y un tren Lo que pasa Tiene que irse bien Estaba un poco No saben Así estábamos enojados Pero no había No sé Como llegamos a juntarnos Y nos juntamos En un parque Dijimos Si actuamos Salió Hay mucha gente Entonces nos va a detener Y ya Nos pusimos a conversar Empezamos a decir Lo que nos molestaba Llegamos al consenso Que de repente Francisco No sé qué verga Le dice a este Una cuestión así como ¿Qué dijiste tú? Como que ya no hablamos más Nada más Pues si ustedes no quieren Estar con nosotros Algo así Fue como ¿Sabes qué? Punto Como terminando la relación Como terminando una relación Con el mal No soy yo Soy tú Y no se trató así Claro Y no se trató así Hablamos dos palabras Y nos pasó al tiro Ya listo Empezamos a reír Y de repente Este le dice a este Como que terminando La relación Como una pareja Tío Y yo lo juro Con el yo Claro así Yo No sé Pues mando Yo hace un tiempo Siento que nuestra amistad Se está como Declinando Y si tú me decís No somos más amigos No más Por lo de espacio Algo así Como algo así Una pareja Una pareja Lo juro Y me ríe con la dice Nos quedó mirando Y este weón va y dice ¿Sabes que en este momento Lo único que deseo Es pecar y tirarme En la carretera No Malo Malo Y nosotros Es que yo te miraba A ti así como Hace algo Hace algo Y yo le decía Pero Francisco A ver Espera que tú tenés Problemas de comunicación Antes de que tú Quieres decir otra cosa Y me dijo O sea sí Igual quiere decir otra cosa Pero es que la cara Y la ni decía Mira Yo voy a explicar Lo que quería decir No yo me decía Yo voy a ir a la muerte Estaba y yo le digo No yo voy a explicar Lo que quería decir Francisco Porque creo Francisco Te empezaste mal Tú es cierto Pero hermano Tira la cara El hermano Quieres llorar Y lo miramos Y yo Mano espérate Si tú conocís Yo hermano No lo único que hiciste En este momento Me quiero tirar la cara Me falta eso Y ahí estamos Es que cuando empecé A hablar el pancho Yo miré al man Hermano La punta Y yo miraba esto Así como Que hiciera algo Como vos te hablaras Yo era Francisco Y dije Yo creo que Francisco Se empezó mal Yo Francisco Siento No tenía Dos niñas ¿Nas? Sí Yo miré Estos hueones Fue latados Que tenían Los chicos Hueones Estos Más la cura Cagando Pero Mira Lo que pasa es que fue Una tontera Pero nosotros como Amigos Lo conversamos Lo que pasa es que yo Y la Jessy Como que Dos palabras Ya te quiero Pero estos dos Como que de repente Fue como Dos planos Dos planos Y el público Nosotros terminamos La relación Así como de amigos Tú Bueno Si tú Ya no querías hablar Y el mambo Lo que quiere ser En este momento Es que Nosotros estamos Y la Jessy Miraban Y yo miraban Manu Y el paciente Y yo Se van para llorar Y yo Así me digo Pero Manu Sin llorar Pues hueón Para hueón Y estábamos En un momento Todos Sí pero después Nos cagamos la risa Pero antes Muchos años antes Ya no había pasado Trabajamos Juntamos en una plaza Aquí Y tú te pones Y el pacho Se pones a llorar Ahí se pones a llorar El pacho Pero no me acuerdo De por qué fue Chanchitas Oye Otro día Es al otro día De la junta Con nuestro amigo Lo pasamos Súper bien Súper bien Hueras Estoy grabando tarde Porque Me levanté tarde Hay que decirlo Hice todo tarde El aseo Así que yo dije Ya Ahora voy a empezar A grabar La continuación De ese video Para que no Queda tan cortito Y no lo quise En el video anterior Porque el otro Estaba muy largo Entonces Ahí uno va jugando Por las cosas Mi mamá Este día me llevó Un regalito Como ustedes vieron No sé Porque no lo he editado Creo que sí O no No parece que no No grabé esa parte Y entonces Les voy a mostrar Lo que me trajo Mi madre Miren Un bloqueador Vichy De 50 Dice Un gel Este me lo trajo Para los niños Para llevarlo A la playa Al sur Al sur Y a mí me trajo Un protector Que ya me apliqué Y es con color Es con color También Vichy Esta marca Es súper buena ¿No ven que la Katy Decía de estas marcas? Hipoalergénico Como que no entiendo Lo que dicen Resistente al agua Algunas cosas Capto Capto porque Está como un brasileño Y como otro idioma Mira No menos inglés Pues tampoco Lo voy a entender Pero igual A ver Estoy viendo si sale Es que aquí tengo la boleta Yo le trajo la vitamina A los niños también Que es la que les doy yo Yo se la he mostrado Pero se las voy a volver a mostrar Porque también Es esta Esta le doy yo Para que no se me enferme Mi guagua Ya Y Son probióticos Eso Ya Entonces ¿Cuánto costó? Eh Es que los dos dicen Vichy El gel Costó 13.990 El gel Este Los probióticos 18.140 Son caros Los probióticos Pero son buenos Y Dale más color Y el Este que está acá Costó más caro Que este de uso diario Invierno y verano 16.990 Y es con color Mira Se los voy a mostrar Ah Dejé el pañal ahí De Renato Que lo mudé recién Se me olvidó botarlo Es con color ¿Verdad? Yo me eché hoy día Y me quedó Maca la cara Güera Como que ya necesito Echarme base Y es mi color Es mi color Así que no Bueno Bueno Necesitaba algo bueno Para un protector ¿No cierto güera? Que todo el año Diciendo que me iba a comprar Porque me compré unos chales Me dejaba la piel grasa Y mi mamá Como sabía que iba a andar En busca Me dio ese Hoy día me lavé el pelito Miren Que lindo Me eché el Antienvejecimiento Y El El Spray De Termoprotector De mango Yo lo déjelo No lo déjelo ahí Entonces Ahora yo estoy editando Miren Para Jessy Love Estoy editando Llegó el internet Hace poquito Hace poquito Estábamos felices Así que mi chancita Ahora está viendo Por eso tampoco No podía grabar Porque el celulo Se lo pasaba al Renato Para que viera un ratito Monos Así que No podía grabar Y estuve con la Sofi Un ratito Un ratito nomás Porque después Que tienen que darle la leche Que va a dormir Entonces estoy re poco Con ella Cuando viene Como que siempre Como que siempre tiene algo Que hacer la Sofi Bueno Igual le di su besito Su cosita Ya Que más Les tengo que contar Tengo que arreglar Las maletas Güera Estoy ahí Atrasándola Atrasándola Está cerrado Está cerrado No porque esto Está al sur Ya La cosa Es que Este domingo Vienen mis amigos Para acá Se vienen a quedar Porque nos vamos Se vienen a quedar Que a veces Pongo así No sé Ya Se vienen a quedar El día domingo Porque nos vamos El día lunes La madrugada O sea El día lunes Nos vamos Entonces Como dije En el video anterior No son muy puntuales Mis amigos Y ellos saben Entonces Para mi tranquilidad Yo les dije Por favor Vengan a quedar A esa casa Y me dijeron Sigue Porque ellos Se conocen tan bien Pues si Me dijo mejor Dijo porque así Ustedes nos despiertan Y nos levantan Temprano Correco señor Así que se van a venir A quedar Y no puedo abrir Este bloqueador Pero no toque De que se lo abra Eso yo creo Que voy a estar Arreglando la maleta Mañana O posiblemente Hoy día Quien sabe Y ahí vamos A ir grabando Agüerita Chanchita Miren Vamos a tomar Vamos a ir con mi Querido esposo Ya es otro día Si pues ya les dije Y aquí está la carne Quedó bien Rica ¿No es cierto? Miren Ahí está el pancito Mi chancho La carnecita Quedó rica Rica Martín Hice un cafecito Helao El Renato Su mecha También Su mecha Y yo me voy a hacer Mi mecha Y me hice un cafecito Con queshu ¿Cierto? Con queshu Un, dos, tres Provecho Eso Un, dos, tres Provecho Chanchita Chanchita Estaba editando Este video Y me di cuenta Que ya tiene unos minutos Bien prudentes Treinta minutos Por ahí Y Yo dije ya Voy a despedir este video Porque mañana Sigo con el otro Que es Armando las maletitas Si Dios quiere Y Me puse este parche Que vi el otro día Que se pusieron Un parche especial Que es para las arrugas De aquí Estas dos arrugas Que tengo aquí Que me estresan Entonces me puse Este parche A ver si me resulta Pero parece Que me lo pegué En la ceja Mañana me lo voy a tirar A quedar sin ceja Así que Espero que les haya gustado Este video No le puse Ni un Ni un pito Nada Así nomás Sin filtro Sin filtro Y Si le puse Una carita Al Pancho Porque no quiere salir Pero ya después Va a querer salir Si yo sé Después me va a decir Ya grábame Igual que la Angie La Angie ahora le gusta Que la grabe Después de la historia Después de la historia De Instagram Así que ya Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Compartan Comenten Activen la campanita Para que les avise Cuando haya nuevo video Que es todos los días Pero igual A veces los horarios Están muy guateando Así que nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Este es mi guetón ¿Es aquí? ¿Es aquí? Sí Una yaya Adiós